Va a venir el centro, el área de Danubio, que no quiere extrañar al capitán Sergio Rodríguez. Quiere buscar, con lo que tiene el área, encontrar por arriba el primero. En ese arco le hizo el gol Uruguay, Montevideo en la hora. Mételo en el centro, pasado, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga, Visumio! ¡Gol! ¡Gol de Danubio, Fútbol Club! El centro, el área, la pelota, el segundo paro. Y terminaron encontrando a Javier Méndez, que puso la cabeza para de esta manera encontrar el gol en el medio de la defensa de Racing. Cuando les contaba, cuando les decía que Danubio no quería extrañar a Sergio Rodríguez. Cuando les contaba que Danubio no tenía el zaguero goleador. Que en ese mismo arco le había mandado a guardar frente a Uruguay, Montevideo. Pero en ese mismo arco, Javier Méndez lo había mandado a guardar frente a Atenas. Y Danubio, y Danubio está arriba en el marcador. A los nueve minutos, Danubio uno, Racing cero. La pelota quieta, el cabezazo. La receta de Fossati y de Danubio para querer volver a primera. ¡Qué cosa la pelota quieta! En un partido tan cerrado te da unas chances y posibilidad de abrir el marcador de manera espectacular. En esta un centro pasadísimo, donde Javier Méndez con dos hombres arriba termina conectando de cabeza. Metiendo un cocaso prácticamente sobre la puerta del área chica que vence las manos de Lucero Álvarez. Para eso lo puso Fossati. No solo para defender, sino para conseguir que en la pelota quieta Danubio sea superior. Y de esta forma consigue abrir el marcador. Danubio uno, Racing cero. Sport 8.90 más. ¡Mucho más! Va a reventar la pelota el arquero por parte de Danubio. Cuando se va a venir una variante me parece que se va en el JM19. Balón que va controlando Danubio, tocaron para Nacho. La va teniendo González, sigue con la pelota Nacho, Nacho retrocede. Balón que sigue siendo Danubio, otra vez entregando para el número 10 que controla. Jugaron de primera, presiona Racing, lucha por esa pelota Rafa Haller. La consigue Rafa Haller, entrega mal Rafa Haller y la va capturando en el fondo bueno. Se viene con la pelota Gastón Bueno, la va teniendo número 3, sigue con la pelota, la mueve a su costado. Intenta venir, Racing presiona a Danubio. Roban y la consiguen, la pide por el medio por parte de Nacho. Presiona Gorocito, entregaron hacia un costado Danubio. Por parte ahora de Nacho González para Friller, Friller para Nacho. Atención que se viene Huito Fernández que avanza por la banda. Y él siempre está. Cuando Danubio lo llama, el pase al medio, rebotó. Michael Nacho, el disparo, puede ser el gol. Nacho, gol. Gol. Amarga Vesuvio. De Danubio Nacho González tomó la pelota de volea. Lo terminó colocando contra un pano para navegar por el río Danubio. Hasta llegar al charrúa, recordando y con una camiseta especial, los inicios de la curva. Y si Danubio tenía que recordar, y si Danubio tenía que volver al pasado, tenía que aparecer Nacho. Nacho volviendo a las raíces. Danubio volviendo a las raíces. Danubio volviendo al 10. Que tomó la pelota. Que besa el escudo. Para que Danubio, para que Danubio, los 39 minutos, vuelvan a las raíces. Desde el río Danubio. Más histórico que nunca Nacho González. Danubio 2, ras en 0. Raíces. Raíces firmes que desde la tierra aparecen. Para que Danubio quiera trepar. Quiera volver a crecer. Y volver a estar en primera división con Nacho. El hombre de las raíces. Señoras y señores. La pelota siempre al 10. Jugada que se gesta por izquierda. El Winston Fernández. El que como en todo el partido no para de correr. Que desborda. Levanta el centro. Y en el despeje termina quedando corta. Para que Nacho González prácticamente sobre la media luna. Controle con su pierna derecha y con su pierna izquierda ejecute. En un tiempo solo una volea espectacular. Que se clava contra el palo derecho de Lucero Álvarez. Que en esta quiso ser vista como en la anterior. Pero no le funcionó. Otra vez. El Nacho González. Gol con el corazón del hincha. Que dice que Danubio se pone 2 a 0 arriba sobre Racing. Sport 890 más. Mucho más.